Arza viajera La novia leve del azul Con rumbo a norte Salpicando el silobar Y aquí mi río Espejó muestra su vuelo Como si fuera un pañuelo Que en el olabando está Y aquí mi río Espejó muestra su vuelo Como si fuera un pañuelo Que en el olabando está Hay un barquito Que se acuna sin cesar Habría muchachas Navegando por placeres De allá a lo lejos Canoas de pescadores Son signos de sinsabores Que distinto atardecer De allá a lo lejos Canoas de pescadores Son signos de sinsabores Que distinto atardecer Ya ves paisanos Lo han ido entre pajonales Pazes y gustas Compartir necesidades Vida de pobre De esperanza se sostienen Doblando el lomo Pa' que otro doble los bienes Corazinhos Pazes y gustos Un vacoon Un avión Con mi Unoma Ángela Quintal Unva Sin X Eso Nada Unva Toda Con mi Gracias.